Esta mañana en la Corte Internacional de Justicia de la Haya se iniciaron por la parte de Nicaragua los alegatos orales para presentar el punto de vista de nuestro país en la disputa incoada por Costa Rica por un territorio de 2.5 kilómetros cuadrados ubicado en la zona del delta del río San Juan lo que se conoce como Harbor Head por la parte nicaragüense o la isla Portillo por parte de Costa Rica el representante de Nicaragua el doctor Carlos Arguello inició la presentación de los argumentos de Nicaragua en esta fase oral del juicio que seguirá el día de mañana con la presentación de Nicaragua y continuará a lo largo de la próxima semana son dos semanas de discusiones orales presentación de los representantes de ambos gobiernos y preguntas de parte de los miembros de la corte y posteriormente en la tercera semana de abril se llevarán a cabo se llevará a cabo la fase oral en relación al tema de la disputa por la construcción de la carretera paralela al río San Juan iniciada por Costa Rica en la cual Nicaragua está demandando a ese país por daños ambientales de manera que apenas está iniciando este proceso oral y esta noche nos acompaña el doctor Mauricio Herdocia experto en derecho internacional ex asesor de la cancillería nicaragüense y ex funcionario de la cancillería y rector de american college buenas noches Mauricio gracias por acompañarnos ubiquemos a los televidentes en la complejidad de este proceso en primer lugar este juicio o este conflicto inició hace ya cinco años más o menos en el 2010 cuando Nicaragua inició obras de dragado en el río San Juan Edén Pastora a cargo de esas operaciones se metió en un caño en lo que ahora se conoce como la zona en disputa bueno efectivamente en octubre del año 2010 el 18 Nicaragua inicia el programa de dragado y dentro del programa de dragado se agregó un elemento que no estaba en la época de Doña Violeta que era la limpieza de este caño que conecta la laguna de Harbour Head con el río San Juan y eso provocó la inmediata reacción de Costa Rica y la demanda planteada por Costa Rica en relación con el sector oeste de la laguna Harbour Head estos 2.5 kilómetros cuadrados del cual a los cuales hacía referencia verdad eso es lo que realmente los dos estados estaban están disputando en este momento y al mismo tiempo el cuestionamiento de Costa Rica al programa de dragado ellos sostienen Costa Rica que el programa afecta el territorio costarricense y que además Nicaragua invadió y ocupó territorio costarricense en ese sector oeste de la laguna Harbour Head ese es el punto fundamental planteado por Costa Rica en estos temas dragado soberanía sobre el sector oeste de la laguna Harbour Head y eso nos ha llevado a una fase escrita memorias contra memorias réplicas y dúplicas y ahora estamos ya en la fase oral antes de pasar a lo de la carretera la corte en algún momento dictó medidas cautelares de manera que ese territorio se consideró ahora como un territorio en disputa es un territorio sobre el cual ninguno de los dos países tiene soberanía plena exactamente en vista de que hay una disputa sobre el título de soberanía en ese territorio en esos 2.5 kilómetros cuadrados entonces la corte creo yo muy sabiamente en marzo del año 2011 dictó una medida cautelar que impide a los dos estados tener presencia en esa zona con excepción de Costa Rica que le permitió algunas libertades previa consulta con Ramsar que es la convención de Naciones Unidas sobre humedales y previa notificación a Nicaragua ahora Mauricio el tema del dragado es un asunto de plena soberanía nicaragüense ha estado de alguna forma en la agenda de distintos gobiernos y se inició el dragado del río ahora conocemos los nicaragüenses ha habido un reporte una rendición de cuenta de parte de la empresa nacional de puerto o del señor comandante de Pastora que es el delegado del presidente en esa zona sobre cuál ha sido el resultado del dragado en el río San Juan es decir es hoy más navegable el río San Juan que hace 5 años debería de serlo porque ya han transcurrido muchísimo tiempo y la idea del dragado era precisamente que las aguas que han sido desviadas por el ramal del Colorado recuperaran su curso por el río San Juan recuperando la navegabilidad y yo en ese sentido quería recordar que la fortaleza de Nicaragua está aquí en el laudo del presidente Cleveland de 1888 y dice lo siguiente la república de Nicaragua tiene derecho a mantener libre y desembarazada la navegación en el río San Juan y a mejorar y por supuesto a lograr la salida al mar y que Costa Rica dice además no se puede oponer a ese derecho de Nicaragua a realizar la obra de dragado por eso es que hemos dicho en varias oportunidades que en el tema de dragado realmente Costa Rica tiene una muralla que es el laudo Cleveland el laudo Cleveland es casi insalvable en el sentido de que le da potestad soberana a Nicaragua para realizar estas obras de dragado y no dice que se le tenga que consultar a Costa Rica ahora eso desde el punto de vista legal pero vos acabas de decir hace un momento debería ser más navegable cuánto ha invertido el estado de Nicaragua en 5 años en dragado y en segundo lugar cuáles son los resultados debería de brindarle un informe a la nación la empresa nacional de puerto el presidente de la república el señor Edén Pastora yo siempre he señalado que el dragado del río San Juan de Nicaragua es uno de los grandes imperativos nacionales devolverle las aguas al río San Juan tiene que ser una labor esencial en la vida republicana y obviamente es necesario y fundamental conocer más a fondo cuáles han sido los resultados después de tanto tiempo Carlos Fernando porque lo que escuchamos a veces es que meten una draga después se anuncian otras tres dragas más de repente un número adicional pero cuál ha sido el impacto real sobre no solamente sobre la navegabilidad sino la salida al mar porque nosotros necesitamos recuperar también la salida al mar y hasta ahora aparentemente los resultados no han sido los esperados de un dragado realizado con los niveles de tecnificación suficientes como para impactar realmente en la zona pareciera que esto empezó como una operación guerrillera improvisada pero ha continuado así por cinco años o por lo menos no ha habido un ordenamiento o una rendición de cuenta ahora Harbour Head, ese territorio de 2.5 kilómetros cuadrados tiene un valor estratégico para Nicaragua ameritaba de parte de Costa Rica esa sobre reacción a lo que fue este incidente cuánto están gastando Costa Rica y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia por la disputa específica por ese territorio, es decir, no se pudieron poner de acuerdo de otra manera Sí, yo creo Carlos Fernando que vos has tocado un punto central Costa Rica y Nicaragua no deberían de tener ningún caso en la Corte Internacional de Justicia dos países pobres, dos países que forman parte del sistema de la integración centroamericana vecinos, aliados estratégicos en oportunidades yo recuerdo por ejemplo en tiempo de Doña Violeta la estrechísima relación que existía incluso en el tiempo de Bolaños también entonces lo que sucede es que ha habido un vacío en un instrumento que permita realmente tener un diálogo bilateral entonces todo conflicto, toda situación que surge se eleva a la categoría de conflicto y se tiene que llevar a los tribunales porque no existe un mecanismo de diálogo bilateral en donde los países se puedan sentar, filtrar sus diferencias y encontrar soluciones correctas Y uno puede entender que esto haya tenido un enorme rédito político por la convocatoria al nacionalismo tanto para el presidente Ortega como para la presidenta Chinchilla situación que heredaba ahora Luis Guillermo Solís es decir, para los políticos es un gran negocio para el Estado de Nicaragua ¿Cuánto estamos nosotros gastando en la Corte de la Haya? Uno puede entender que en el conflicto con Colombia no tiene precio luchar por la plataforma territorial o en el conflicto con Honduras pero en el caso de Harbour Head no estoy diciendo que Nicaragua no debe defender hasta una pulgada de su territorio pero supongo yo que tiene que haber estrategia de cuánto yo voy a invertir por 2.5 kilómetros cobrados en Harbour Head cómo lo puedo resolver y cuánto estoy gastando en la Haya Lo ideal hubiera sido sin duda alguna que esto se pudiera haber llevado por la vía de una negociación y haber activado para eso creamos la Comisión Binacional en tiempo de Doña Violeta se creó la Comisión Binacional el Grupo Técnico Bilateral esos eran los mecanismos para resolver cualquier diferencia y esto tiene un costo enorme para el Estado para los recursos, para la atención nacional, etc. en una porción de territorio que realmente no es significativa pero también hay que decir algo fue Costa Rica la que demandó a Nicaragua en primer caso también Costa Rica fue la que demandó la única vez que Nicaragua demandaba a Costa Rica fue después, fue por la reacción costarricense de construir la carretera Vamos a hablar en un momento del tema de la carretera que como has explicado antes ahora está incorporado en este juicio es un solo juicio tema soberanía, Harbour Head tema carretera, daños ambientales, dragado es un solo paquete que la corte debería de fallar en los próximos meses pero antes de eso los argumentos que están en el tapete lo que contraargumentó o argumentó hoy Nicaragua lo que planteó Costa Rica ayer en relación con el asunto soberanía sobre Harbour Head Sí, yo creo que Costa Rica su principal arma son ciertos gráficos que aparecen en la Comisión Mixta de Límites que trabajó entre los años 1897 y 1900 esos gráficos obviamente muestran una línea verdad, muy parecida a la que Costa Rica pretende en cambio los argumentos hoy de Nicaragua verdad, hablan de una frontera movible pero además reafirman mucho el peso de los laudos es decir, de los instrumentos el laudo número uno que dice que la frontera se marca por la margen derecha de la laguna Harbour Head y su conexión por el caño más cercano o más próximo a diferencia de Costa Rica que pretende que esa conexión se haga por la vía más lejana y remota verdad, dándole toda la vuelta a la laguna y después continuando hasta el extremo hasta el extremo más oriental Costa Rica está presentando sus argumentos sobre la base de mapas y la representación histórica geográfica que se hizo de la época en su momento y Nicaragua está haciendo un argumento que tiene que ver más como dijo hoy Carlos Arguello de que la geografía se puede mover que la frontera es movible como efecto de los resultados de la naturaleza de los cauces de los ríos, etc. Ahora, ambos argumentos tienen jurisprudencia ¿hay soporte para ambos puntos? ¿o hay uno que sea, digamos que tiene más sustento jurídico que el otro? Bueno, vamos a hablar claro a mí me parece que el argumento nicaragüense al estar referido a los laudos básicamente, que es lo que establecen y hablan del primer caño del caño más próximo que es el asunto uno de los asuntos centrales tiene un fuerte respaldo pero también Costa Rica tiene los gráficos que están en la comisión mixta muchos dicen bueno, pero es que un mapa no tiene un gran peso no, pero estos no son gráficos cualquiera son gráficos de una comisión mixta establecida para la delimitación entonces yo he dicho que aquí hay un combate entre las palabras que las tiene Nicaragua y los gráficos que los tiene en gran medida Costa Rica por eso es que el argumento de hoy de Nicaragua fue muy importante porque dice bueno, ese gráfico que está en la comisión refleja una situación de esa época pero ahora como estamos hablando de una frontera movible en una zona arenosa de humedales entonces la situación ha cambiado y hoy la situación es que se comunica la laguna Harbour Head por el caño más próximo que en este caso es el que se limpió en el año 2010 ahora hay antecedentes de otros casos supongo que la corte le ha tocado fallar que se enfrentan con situaciones parecidas donde la geografía marcada en determinada época decía esto y luego la naturaleza la ha modificado supongo que esto no es la primera vez que ocurre y sobre todo se han presentado muchísimos casos en los que se ha pretendido validar mapas frente a títulos y yo creo que la corte siempre ha sido muy clara en establecer que el título prevalece sobre cualquier otro o cualquier otro hecho como los mapas y a eso es lo que Nicaragua realmente le estaría apostando a que la corte finalmente determine sobre la base de los laudos Alexander uno, dos que hablan de ese caño más próximo más cercano al río y no más lejano como pretende Costa Rica y el acta 27 que dice que la frontera bordea la laguna Harbour Head por la margen derecha y no por la margen derecha e izquierda según el calendario de esta fase oral que se está llevando a cabo en la corte internacional de justicia de la Haya del 14 al 17 de abril es decir mañana es viernes 17 de abril se lleva a cabo esta discusión sobre el tema soberanía dragado sigue la próxima semana del martes 21 al viernes 24 y luego la corte dice segunda ronda de argumentos orales esto quiere decir que pasan a otro tema hay un cambio de tema de canal pasamos al tema de la construcción de la carretera a lo largo y ancho del río San Juan de Nicaragua esa es una demanda ya entablada por Nicaragua en el año 2011 y lo que pretende básicamente el restablecimiento del estatus anterior a la construcción de la carretera y ahí Nicaragua argumenta los daños ambientales la violación a las principales convenciones sobre biodiversidad al sistema internacional de áreas protegidas que ese fue un convenio que se hizo en tiempo de doña Violeta ¿qué plantea Nicaragua? que se suspenda la carretera que se indemnice Nicaragua por daños ambientales que se establezcan acciones de mitigación y salvaguarda sobre el medio ambiente todo eso todo eso está pidiendo Nicaragua Nicaragua pide que se restablezca la situación tal como existía antes de la construcción de la carretera que haya una prevención del daño que se pueda ocasionar como resultado de los trabajos que ya se hicieron que haya una indemnización y reparación a Nicaragua por los daños sufridos y que además los daños sean minimizados con acciones de reparación por parte de Costa Rica eso es básicamente el entorno de lo que Nicaragua está pidiendo y además el estudio de impacto ambiental si ellos quieren o la corte abre el espacio para que esto continúe Nicaragua tendrá que recibir un estudio de impacto ambiental y ella pronunciarse alrededor de este tema y aquí si puede haber un estudio de impacto ambiental porque esto es derecho internacional general a diferencia del dragado en el río San Juan que ahí hay un laudo que te dice cómo hacer las cosas aquí el derecho internacional te dice que se necesita un estudio de impacto ambiental antes de emprender una tarea de esta magnitud con semejante efecto transfronterizo esta fase oral presupone que ya ambos partes presentaron sus documentos sus papeles sus escritos sus argumentos escritos supongo que son documentos bastante densos bastante amplios así es acuérdate que toda la fase escrita es reservada y hasta ahora se van a abrir los documentos entonces nosotros no conocemos digamos lo que dice la memoria lo que dice la contramemoria la réplica y la dúplica porque son documentos que se mantienen confidenciales ahí está el conjunto de los grandes alegatos y de la documentación que prueba lo que está sosteniendo Nicaragua y en ese sentido pues básicamente ya sabemos que Nicaragua está señalando que la construcción de la carretera se hizo sin ningún plan ¿verdad? de una manera completamente disparatada ¿verdad? eso no es ni siquiera una carretera montada casi sobre el río de tal manera que hasta destruyeron destruyeron gran parte de la margen derecha de Costa Rica la destruyeron ya no existe esa margen derecha se ha derrumbado los árboles desaparecieron de la zona y esa es una zona protegida de la propia Costa Rica además parte del encadenamiento del corredor biológico mesoamericano es decir los daños ambientales son enormes sobre el río San Juan sobre su entorno sobre las especies etcétera eso es lo que Nicaragua está reclamando y por eso lo que pide es que uno haya una labor de mitigación y prevención del daño y que haya una reparación y volver las cosas a la situación anterior yo no creo que esa carretera pueda seguir construyéndose en esa zona en todo caso usted podrá construir esa carretera 3 kilómetros más adentro ¿verdad? eso sí resulta lógico tiene pleno derecho Nicaragua no está cuestionando que Costa Rica tenga una carretera cerca del río San Juan perfecto que la tenga para nosotros mejor porque entonces ocuparían esa carretera para transportarse pero no la pueden poner encima del río San Juan es una carretera que ya se ha venido hemos visto fotografías impresionantes donde alcantarillas ya pedazos de la carretera están en el río San Juan árboles sedimento contaminación todo lo que significa realmente haber hecho una obra de esta magnitud sin tomar en consideración la existencia del río San Juan ok pero esa discusión empieza a partir del 28 de abril así todavía mañana Nicaragua sigue hablando sobre el tema soberanía y dragado la próxima semana martes y miércoles y luego le toca otra ronda a Costa Rica vos decís que esos argumentos están basados en las memorias escritas que ya presentaron esas memorias ya han sido estudiadas por la corte que tan importantes son las preguntas que los magistrados le hacen a los abogados que representan a las partes mira son fundamentales lo que sucede es que claro un magistrado jamás va a tomar una posición la única posición que puede tomar un magistrado es la sentencia no puede haber ningún adelanto pero las preguntas te pueden señalar donde los magistrados están viendo que hay un vacío una brecha una inconsistencia y vamos a ponerte tres ejemplos rápidamente Costa Rica dice que Nicaragua violó la sentencia dijo ayer la sentencia del año 2009 sobre navegación armada que en esa parte la ganó Nicaragua entonces un magistrado preguntó que tenía que ver eso con el caso entonces eso aunque la pregunta parece ingenua detrás de eso hay todo un cuestionamiento bueno de que está hablando usted y estamos hablando del caso de Arborreda del Dragado y usted viene acusando a Nicaragua de violación a la sentencia el otro caso que me parece importante fue cuando el magistrado un magistrado de la corte pregunta que por qué Costa Rica está legando el artículo 2 común a los convenios de Ginebra sobre conflictos armados porque eso están en guerra Costa Rica y Nicaragua entonces ahí vos ves parece una pregunta inocente pero nada inocente tiene detrás de eso está el cuestionamiento hombre como poder venir a alegar aquí dos estados que participan en procesos de integración instrumentos que solamente se invocan cuando hay conflictos realmente armados entonces esas preguntas evidencian mucho o lo mismo sucedió con la pregunta sobre el dragado uno de los magistrados preguntó después de la intervención de Costa Rica que si podía por favor precisar cuáles eran los efectos negativos del dragado sobre el territorio costarricense aparentan ser buenas preguntas pero en el fondo siempre hay algo que se está diciendo sin decirlo abiertamente las partes en este caso Costa Rica representada por el doctor Edgar Ugalde Nicaragua por Carlos Arguello y por un conjunto de asesores han llevado o están llevando a esta fase oral a expertos internacionales que forman parte de sus delegaciones cuando se dice el profesor tal va a dar una opinión es porque es parte de la elección de Nicaragua Costa Rica o lo pueden invitar como simplemente puede ser de las dos formas puede ser un invitado generalmente es un invitado para no mezclar las delegaciones con los expertos efectivamente Costa Rica presentó sus expertos fueron reinterrogados por Nicaragua igual que en un juicio guardando las distancias nacional verdad y ahora Nicaragua va a presentar también yo entiendo que el día de mañana va a presentar sus expertos yo los expertos no los conozco pero me imagino que son personas muy capacitadas muy profesionales para que respalden las tesis nicaragüenses pero ya con argumentos científicos técnicos que avalen entonces esas posiciones ¿qué pasa después del primero de mayo? termina la fase oral sobre los tres temas digamos dragado soberanía carretera impacto ambiental ¿la corte tiene un un procedimiento un trámite que dice en tanto tiempo dicta sentencia o eso depende un poco de la tradición? no no hay nada escrito que bueno que lo preguntan porque muchas veces dicen bueno pero eso tiene que estar establecido no, no hay nada escrito generalmente la corte se toma entre cuatro seis meses para emitir su sentencia esperamos que haya una sentencia en octubre noviembre Carlos Fernando antes de fin de año antes de fin de año ya deberíamos de tener resuelto y qué bueno que lo recordaste también los dos casos los dos casos o sea el caso de la construcción de la carretera y quién es el soberano sobre Harbour Head el sector oeste de Harbour Head es Costa Rica o es Nicaragua eso lo va a tener que establecer la corte y para garantía nuestra y seguridad nuestra esperamos que también la corte diga que Nicaragua es soberana de realizar su dragado y que no está afectando territorio costarricense y solamente nos quedaría Carlos Fernando un caso con Costa Rica que todavía está en etapa de tramitación que es el caso de la delimitación de la frontera marítima cosa que también se pudo haber dialogado llegado a un acuerdo en el mar Caribe y en el Océano Pacífico pero es una sola sentencia una sola sentencia es decir ahí ya la corte decidió unir señala ella ambos casos de tal manera que se va a pronunciar quién es el soberano sobre estos 2.5 kilómetros a quién le pertenece Nicaragua podrá continuar su dragado tal como lo ha venido desarrollando y qué efecto tiene efecto o no sobre el medio ambiente y sobre el entorno económico y social y de la flora y fauna la construcción de la carretera sobre el río San Juan eso es lo que va a resolverse ahora desde el punto de vista de la estrategia de Nicaragua el hecho de que la corte haya decidido unir unificar así se dice los dos procesos le resulta hasta cierto punto supongo conveniente en el sentido de que bueno en el tema territorial la disputa es bastante más compleja en el tema de la carretera la posición de Nicaragua y el daño ambiental pareciera ser bastante más fuerte si yo siento que fue una buena decisión de la corte y un buen planteamiento de Nicaragua haber pedido la acumulación de los dos casos porque hay un vínculo a diferencia del vínculo que no encontraba el magistrado entre la sentencia del 2009 aquí sí porque doña Laura Chinchilla dice que ella hace esa carretera para defenderse de los actos que realiza Nicaragua en el sector oeste de Harbour Head es decir que los dos casos están profundamente entrelazados guardando las distancias de la disputa de Nicaragua con Colombia cuya sentencia ya conocemos y la disputa territorial de Nicaragua con Honduras que derivaron en resoluciones de la corte en el caso de Honduras bastante clara en el caso de Colombia también al punto de que Colombia todavía se sigue resistiendo a catarla plenamente pero que implican para el caso de Nicaragua claridad de nuestras fronteras derechos establecidos recuperación en algunos casos incluso de territorios de plataformas territoriales posibilidades de pesca esto es una cosa bastante distinta yo siento que sí Carlos Fernando me parece que lo otro fue una reivindicación monumental para Nicaragua la recuperación de su zona económica exclusiva de su plataforma continental la posibilidad de extender la plataforma continental más allá de las 200 millas nautas eso es algo que no tiene parangón en la historia de Nicaragua me parece que eso sí tuvo una fundamentación muy fuerte y una reivindicación nacional sumamente importante este caso yo lo siento distinto primero lo que habíamos señalado se pudo haber resuelto binacionalmente para eso existían los mecanismos ya creados eso de ir a invertir semejante cantidad de dinero allá realmente no tiene mucho sentido cuando podías activar los mecanismos binacionales vecinales ¿cuánto cuesta? ¿se puede estimar cuánto invierte el país en términos de recursos humanos? es difícil es difícil pero yo sí te puedo decir que cada uno de esos abogados extranjeros vale una fortuna la hora entonces es una inversión bien fuerte los estudios que uno manda hacer con las instituciones navieras de Inglaterra eso cuesta una fortuna es decir estamos hablando de un presupuesto de varios millones de dólares claro por supuesto que podrían estar dedicados al desarrollo fronterizo o a un dragado verdaderamente profesional y no al dragado improvisado que se ha hecho cuyos resultados nadie los conoce ni los ha visto así es son recursos que se pudieron haber invertido muchísimo más beneficiosamente para los intereses de los pueblos de Costa Rica y de Nicaragua porque ellos también invierten estaremos pendientes entonces de los alegatos que presentará Nicaragua mañana y la próxima semana para poder ir evaluando un poco hacia dónde apunta la claridad con que cada una de las partes presenta los argumentos y supongo que más adelante en este proceso podemos no sé si hacer pronósticos pero por lo menos se podrá hacer un pronóstico más adelante sobre qué tipo de sentencia puede ofrecer la corte los escenarios perfectamente evidentemente como nicaragüenses queremos que la corte le dé la razón a Nicaragua pero yo creo que tampoco se trata de crear falsas expectativas en la población porque aquí hay que enseñar todas las cartas de cómo empezó este conflicto de cómo se ha desarrollado y reconocer de que las dos partes tienen sus argumentos y tienen sus puntos de vista entonces yo te quiero decir algo que me parece importante rescatar históricamente cuando se estaba llevando en la cancillería en los últimos en los pasados 30 años que a mí me tocó estar nosotros en las reuniones con los periodistas las internas hablábamos claramente de que San Andrés y Providencia no lo íbamos a poder nosotros recuperar eso se decía con claridad no se podía decir públicamente porque formaba parte de la reivindicación integral de Nicaragua pero en las conversaciones con directores de medios con periodistas etcétera y en los talleres internos siempre se habló con claridad que gana Nicaragua que pierde eso es parte de la transparencia de la que vos hablabas que la opinión pública los periodistas los expertos tenemos también una responsabilidad de brindarle a la gente la información para que pueda para que pueda analizar esto de manera transparente y no alimentar simplemente un sentimiento de falsas expectativas o patriotero y el día de mañana van a dar un resultado que resulte completamente que pueda resultar contrario a los intereses del país es negativo mira lo que pasó con Colombia mira lo que pasó con Colombia Colombia generó una expectativa tal alrededor de la recuperación no solo de las islas que era su pretensión debió haber sido su pretensión fundamental sino de todos los espacios tal como los tenía antes y ojalá hubiera podido recuperar más en esa visión que generó un clima tal que cuando llega la sentencia no se corresponde con las expectativas en cambio en Nicaragua ya se había hecho un cierto trabajo con los medios en el sentido de que las islas y los callos era difícil recuperarlo pero que si vamos a recuperar el mar entonces eso es fundamental para preservar la unión nacional la comprensión nacional de los temas y ahí la transparencia siempre será la mejor es importante distinguir entre lo que es el interés nacional y la propaganda que son dos cosas completamente distintas y por eso creo yo y hay que insistir en que el inicio de este proceso que derivó en ese incidente que fue el plan de dragado de Nicaragua que es un derecho nacional que es un derecho plenamente soberano debe también ser presentado de manera transparente cuánto ha gastado Nicaragua en dragado desde el 2010 al 2015 cuáles han sido los resultados de ese proceso quienes son los responsables de ejecutar esos presupuestos y esas operaciones desde el punto de vista técnico debería ser parte de la rendición de cuentas del estado de Nicaragua a la sociedad entera y no solamente la presencia de nuestros abogados en la Corte Internacional de Justicia de la Aire Nicaragua